Eso es Dale el ritmo a eso, dale Vamos, 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 vamos Eso es mi gente Eso es Dale el ritmo a eso, dale Vamos, vamos, vamos Eso es mi gente Dale el ritmo a eso, dale, dale Vamos, 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 vamos Eso es mi gente Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Dale el ritmo a eso, dale, dale Vamos, 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 vamos Eso es mi gente Que no se caiga eso, niño Dale duro Eso es Una sonrisa basta, niña Temblando de emociones, dices Dale fuerte a eso, niño Arre Ja, ja, ja Bien Vamos, 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 vamos Dale duro Rónpalo ahí que está pago ese Vamos, 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 vamos Compasión Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Eso es mi gente Eso es Dale el ritmo a eso, dale, dale Vamos, 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 vamos Eso es Eso es Eso es mi gente